Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Octavio Caruso y hoy voy a estar hablándoles de las guitarras acústicas de la línea A de la marca Yamaha. Bueno, tiene madera de rosewood atrás y en los aros. Tapa de abeto. El mango es mate y es de caoba. Las clavijas son las originales que trae Yamaha, que son muy buenas. El sistema de pre es el SRT System 72, que trae una especie de semi paramétrico, donde vos podés nivelar la frecuencia de los medios. Tiene muy lindo el trabajo acá en las cenefas, en los bordes. Un trabajo muy lindo de la madera. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se llama M, A1M. M es de Mahogany, que es la caoba. Tapa de abeto, aros y fondos de caoba. El mango también. Las clavijas originales de Yamaha. Y el pre es el SRT System 72, que trae una especie de semi paramétrico, donde vos podés nivelar la frecuencia de los medios. Evitando tener acoples. Así que es muy bueno para tocar en vivo. Tapa sólida. Cuerdas elixir. ¡Vamos a ver cómo suena! Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Bueno, esta es una gama un poquito más alta. El trabajo de las maderas y todos es espectacular como las otras dos. Maderas de rosewood en aro y atrás. Y la tapa es de abeto. El mango es de ahoba. Cuerdas elixir. Bueno, y lo más importante de esta guitarra. Uno, que la madera es maciza. No es laminada. O sea que está hecha con una sola capa. Después, el tratamiento de la madera de la tapa está hecho con un sistema que se llama ARE. Que es un sistema donde, de forma natural, hacen que la madera madure más rápido. Y tenga un sonido como más vintage. Tercero es el PRE. Este PRE es diferente a los modelos del A1. Y lo que tiene es que tiene un anti-feedback. Miren esto. Y tiene dos simuladores de micrófono. Entonces vos podés elegir si querés un micrófono como más lejos o un micrófono más cerca. Y después también tenés la opción de regular, mezclar, si querés que sea con piezo acústico o con micrófono. El trabajo de construcción es excelente. La terminación. Los detalles. El aro. Las cenefas. Increíble. Es hermoso. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Vamos montamos en la madura. Vamos a ver cómo suena el frío de Baja Me lua. Colabora. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video